Vamos con información del vecino estado, ¿como un hecho histórico? Fue colocada por primera vez la bandera del Orgullo LGBT+, esto en la fachada del Palacio Legislativo de Tlaxcala. Ante la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ, a petición de la Secretaría de Diversidad Sexual de Morena, se colgó la bandera arcoíris en la fachada del Palacio Legislativo Tlaxcalteca. El enlace de Morena, Diversex Daniel Sosa, aseguró que el reconocimiento de la diversidad y el trato igualitario identifica y enriquece a Tlaxcala, por lo que hizo un llamado a tener una sociedad de derechos e incluyente y a continuar con los trabajos legislativos para lograr el objetivo. El Mes del Orgullo es clave para los miembros de las poblaciones diversas, pues es un recordatorio que aún no se cuentan con los mismos derechos que el resto de la sociedad. El Palacio Legislativo se viste con la bandera arcoíris para hacer visible que esta lucha aún no termina y que corresponde a todos implementar estrategias de visibilización a favor de los derechos, la inclusión de las políticas de gobierno y en contra de los crímenes de odio.